El Corazón Los sistemas de circulación Tras funcionar ese motor Y la sangre busca oxigenarse Debe trasladarse entre el pulmón Muy buenos días a todos En primer lugar quiero agradecer a mi compañero A Quique Flores Concejal de, entre otras cosas, de tráfico y transportes Y en este caso además responsable de la seguridad Y de todo lo que tiene que ver con la señalización De nuestro término municipal Y hemos querido hacer la presentación de un gran programa Lo estamos haciendo en Nueva Andalucía Al igual que lo podríamos haber hecho en cualquier otra zona Del término municipal Porque es un programa integral De todo el término Estamos hablando de un contrato de conservación Y señalización De todo lo que son las señales de tráfico verticales Que en Marbella tenemos 18.000 señales de tráfico verticales Y señalización horizontal Estamos hablando de más de 600 kilómetros O sea, 650.000 metros Creo que es una de las ciudades Que tiene una mayor dimensión Y precisamente por eso La empresa que resultó adjudicataria del contrato Que estamos hablando De una empresa que tiene implantación nacional Que es API Que me estaba comentando Que lleva no solamente el mantenimiento De las grandes ciudades Sino también de carreteras Pues estamos trabajando con ellos Y por supuesto con la propia delegación De transportes, de tráfico Que tienen un especial empeño Y que han tenido un especial empeño En que este contrato se mantenga Y perdura a lo largo de los años Nosotros sacamos un contrato de mantenimiento Por 1.300.000 euros Para dos años O sea, 650.000 euros En el ejercicio 2022 y 2023 Prorrogable hasta el 2025 Donde, como les decía Una parte está centrada En la zona de Marbella La Chapa Nueva Andalucía Y hay otra partida presupuestaria en San Pedro Aunque las dos van unidas Porque al final Pensábamos que era mucho más rentable Para la ciudad El hacerlo de esa manera Y así se está haciendo Llevamos todo el año Ya lo ven ustedes Con equipos De manera permanente Dos equipos Que trabajan En la reposición O en la puesta a punto De las señales verticales Y por supuesto También en todo el tema De repintado De las señales horizontales Se hace, como les digo Dos equipos De manera permanente Con retén permanente Y con la planificación Que hace la propia delegación Y a partir de ahí En momentos puntuales Pues se incrementa, ¿no? Me decía que ahora en feria Pues tienen que hacer un esfuerzo Si hay una zona de obra Evidentemente También tienen que tener Un refuerzo Incluso pueden llegar Como nos decía Pues a siete equipos Como tuvieron que hacer A final del pasado año O sea, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es que Marbella Siga teniendo Una ciudad tan extensa Como la que tenemos Pues siga teniendo Y siga apostando Por la seguridad Y en este caso Por la seguridad Viaria Como les decía Podríamos haber hecho Esta rueda de prensa En cualquier parte Del término municipal Y lo comentábamos Porque fíjense En Marbella Se ha repintado Por completo La 340 La A7 La Circunvalación Barrios como Plaza de Toros Como Puya Molino de Viento O Bello Horizonte En Nueva Andalucía Hemos repintado Puerto Banús Por completo También Avenida De Los Girasoles Ahora mismo estamos Y también Miguel de Cervantes Como veis Ahora mismo Continuamos Con algunas partes Fundamentales Que se están haciendo En el propio casco El centro De lo que es Andalucía En la zona de la campana En las chapas Se ha actuado En las cumbres En el acceso A las urbanizaciones De los molineros Porque además En algunas ocasiones Entendemos Que tiene que ir A posteriori De lo que son La ejecución De algunas de las obras Y por último En San Pedro Se ha repintado Toda la zona De Nueva Alcántara Toda la circunvalación La avenida De la Constitución Y todas las zonas Del nuevo centro de salud Como les decía Un gran proyecto Un proyecto Donde se ha estado Trabajando mucho Donde se hizo Una apuesta muy importante Donde estamos muy satisfechos Que API Como les decía Haya sido la empresa Judicataria Y hoy tenemos aquí A su director Para que nos acompañe En esta rueda de prensa Y por supuesto A la delegación Y aquí Que Rodríguez Flores Por el especial empeño Que han puesto Para que de verdad Las señales de tráfico Y todo lo que es La señalización horizontal En una ciudad Como la nuestra Esté en perfecto estado Y que se haga De manera constante O sea No son nuevas obras Es una obra De mantenimiento Y de conservación Pero es absolutamente Indispensable Que vayamos haciéndolo Pues lo podemos pasar Ya hicimos El balance De las actuaciones Que se habían hecho Y ahora mismo Que estén ejecutados Ha sido una inversión De más de 400.000 euros Que ya se han ejecutado Entre el año pasado Y el inicio De este año Sobre todo Con el plan especial Que fue Un plan de choque Que impulsamos Con la alcaldesa Y con los distritos Destacando aquellas zonas Que más necesidades Tenían Y sobre todo No solo Con mejora Como es el repintado Sino que ya que se hace Se está haciendo Un inventario completo También de la señalización Y haciendo propuestas De mejora Pues bueno De pequeñas cuestiones En cruces En prioridades Que se pueda mejorar O algunas paradas Que haya que modificar Pues también se aprovecha El paso de este plan Para ir haciendo Esas propuestas De mejora En la movilidad De la ciudad De la ciudad